A una semana de iniciarse la campaña electoral, el CNE realiza un análisis del comportamiento y el desempeño de la normativa de los sujetos y organizaciones políticas. Según Sandra Binuesa, no se registra inconvenientes en los primeros días en el desarrollo del proceso. En ese sentido, creo que se ha estado desarrollando con normalidad. Las organizaciones políticas han empezado a difundir sus propuestas, sus planes, a realizar sus concentraciones para dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que ellos están proponiendo en el caso de ser electos. Pese a que los movimientos políticos conocen la normativa que se maneja en tiempo de campaña, estas son algunas de las prohibiciones establecidas. En ese sentido, también ellos conocen que en sus mensajes no pueden utilizar a niños, adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, como tampoco pueden utilizar mensajes que induzcan a la violencia, sexismo, racismo o alguna postulación religiosa. Sin embargo, la propaganda que se transmita a través de medios de comunicación audiovisuales deberán exponer el contenido de la publicidad, además con lenguaje de señas. Esa, de alguna manera, obligatoriedad que tienen las organizaciones políticas para utilizar lenguaje de señas y demás cuestiones que ayuden a las personas con discapacidad a conocer esas propuestas de los candidatos, puesto que este grupo que anteriormente estaba excluido hoy día es tomado en cuenta. Por ello, se anuncia sanciones y multas a las organizaciones políticas que incumplan con la ley. Que estuviera, en el caso de la promoción electoral, utilizándose algunas de estas situaciones en sus mensajes, el Consejo Electoral tiene la plena potestad para disponer la suspensión de esa publicidad y también los medios de comunicación serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el Código de la Democracia. Vinuesa dio a conocer sobre el trabajo hecho desde el Centro de Monitoreo, que incluye además fiscalización en el campo para dar un seguimiento a los movimientos políticos. Además, están realizando a través de la persona responsable de fiscalización salidas de conjuntas con la Contraloría General del Estado, de tal manera también que se pueda establecer en el caso de que alguna autoridad candidato pudiera estar haciendo uso de recursos públicos. Con imágenes de Alex Godoy en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.